¿O vas activado? ¿Activado o no activado? Va a tener dormido, es que es temprano, sí Llevas un mascarilla Yo miro como que se hace así, se muere ¿Tienes sueño todavía? Se mira porque se está resfriando los ojos todavía ¿Que no se levanta enojado? No, hay niños que sí ¿Chamoy? Ya está dormido, un poquito ¿Querías dormir más? Es como ahorita la acaba de levantar doña... No, sí se levantó enojado Sí, mira, no se ríe Él casi nunca se ríe Él no se ríe Bien, va a que él se ríe bastante Yo he visto que sí se ríe En los videos, ¿no? Bien, cuando se chivea No, no se enojaba, lo único que es... Como dormitado Sí, te guapo, achamoy Y huele Hoy te va a caer una chica Bueno, fíjate que Alimos atrás, lo que me comentó Doña Lorena que estaba un poquito malo Y también pues Karen Errate Este, mandó una cantidad de dinero Con Carmen, Carmen Andrea Y entonces lo vamos a llevar con el doctor, ¿verdad? A ver qué nos dice Y entonces por eso el motivo Venía a traerlo el día de hoy, ¿verdad? Y ayer pues como hemos dado por acá Pues elegimos a cada doña Lorena Que por favor lo tirárselo temprano Y pues como doña Lorena Pues el más grande y más responsable Pues pues que ella nos va a acompañar Para llevarlo ahí al doctor, ¿verdad? Así es Para que sepa qué es lo que tiene Y también darle el medicamento A la hora Exactamente Nos vamos Bueno, nos vamos Estaba durmiendo ahí parado, mira Es que como que le haces Hasta era como aquella persona Sentada, la silla Y ¡brum! Lo van a despertar Y no solo en la clínica ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hala, ya! Claro, como aquel que despertaron Sí ¡Sí! ¡Fum! Estamos a ver Sí, pero yo Ya Diferente Vamos bien Ya Bueno, ahí también Buenos días Doña Karen Dios le bendiga Porque ni siquiera los buenos días Le había dado Pues gracias Es verdad Que aquí están Pues ya vinieron a A traer a Chamoycito ¿Verdad? Porque la verdad Sí, se encuentra Bien malito Con la temperatura Y pues ya vamos Ya a jalar ¿Y pero la temperatura ¿Ha tenido? Eh, dolor de estómago Le duele mucho Aquí Le hace como un Mero raro Como le hacía al bebé de Nina El cabello Ajá Pero no tiene gripe No tiene tos No tiene nada Y le duele así De empacho Y ya lo curaron Sí, pues él no tiene diarrea No tiene nada Bueno Entonces nos miramos allá Con el doctor ¿Qué pasa con ese doctor? Bueno, entonces Eh Ya llegamos acá a la clínica Pues Karen Herrarte Mandó 350 en exhales Ella se comunicó Con Carmen Andrea Y Carmen Andrea Pues me hizo la entrega A mi persona ¿Verdad? Como nos estamos llevando Acá al canto De Doña Lorena Y Ninel Y todos Muchísimas gracias ¿Verdad? Por ese apoyo Vamos a pasar acá A ver qué es lo que le dice Bueno, más que todo Doña Lorena ¿Verdad? Porque no nos dejan Entrar a todos Entonces usted va a ser La encargada De chabuzito Para ver qué es lo que tiene Ya Doña Lorena Le va a decir Todos los síntomas Que tiene El Dede ¿Verdad? Y ahí pues el doctor Le dirá Qué es lo que tiene Esperemos Dios Que no es nada malo ¿Verdad? Bueno No hay ningún paciente No, es la primera Que va a entrar Ajá No, se va a tardar más Ahí le expone Todos los síntomas A ver qué le dice Él Que le deja de Que no se le va a olvidar Nada No, no le va a que se lo apunte Ajá Bueno, pues Continuamos Acá de antes Ya venimos de atrás Aquí a Doña Lorena Pues ella va a explicar Qué fue lo que le dijeron ¿Verdad? Eh Bueno Pasamos uno al doctor Luego examinó al nene Ya vio lo que es la garganta Eh Lo que es el estómago Y le detectó ahí Que es una infección urinaria La que tiene Y tiene infección en su garganta también Pero Eh Luego Este medicamento Es para la infección urinaria Este es para la temperatura Y Dejo tres desparasitantes También para darle Porque posiblemente Puedan ser las amebas Ahora estos dos Bueno Pues Se los regaló O a chamoycito Eh Que es para la Alergia Para la alergia Pues de la garganta Ajá Ahora esto Pues El doctor me Informó ahí Eh Ya viene su jeringa Dosificadora adentro Que hay que agitarlo Trae su agua Ya para prepararlo Eh El doctor pues Me dijo Cómo se le iba a dar a él ¿Verdad? Lo que es Unas Cinco miligramos Eh De aquí a las siete de la mañana O sea ocho de la mañana Luego siete de la noche O sea ocho de la noche También Y este pues Le va a dar Como a cada cuatro horas Seis horas Conforme él tenga la temperatura Pues bueno Y Aquí está la factura También Y ¿Cómo verá? Trecientos quetzales No las facturas Son de ese Donde ella le apunto Digamos Todo el medicamento Ah Pero aquí Ajá La receta Y todos Acá apunto La cantidad De trescientos quetzales ¿Verdad? Entonces Ahí Muchísimas gracias Ahí a Karen Errarte Por el apoyo Y bueno Esperando el día De que De que se supere Aquí chamocito Y ahorita Imagino Que le pudieron Que son gaseosas Café Porque Todo eso Pues Está infección ¿Verdad? Y si él no toma Su aguita También O fresco natural También No No se va a recuperar ¿Verdad? Cero gay Tres Cero refresco Todo Lo que es gaseosa Café Lo pueden tomar Porque si no No se va a poder Resumir algo Bueno Pues Bueno Entonces Hay un sobrante Entonces Ahorita Lo voy a dar A desayunar Y ahí Pues ahí Se va a ver Este A dónde Lo vamos a ir A dejar ¿Verdad? Y entonces También No se le dio comida Temprano ¿Por qué? Porque Por si hay que hacer Un examen O algo Tienen que ir En ayunas Porque si no Se perdería El viaje También Y Porque si comen Ya no pueden hacer Los que son exámenes O algo ¿Verdad? Ajá Es cierto Entonces Vamos a ver En el comedor Cuando nos vemos Bueno Entonces Aquí va Doña Lorena Con chamuisito Allá Está el comedor Es el que está De verde Y pues Van a ir A comer Ya que Tenía que venir En ayunas Chamuisito Por algún Estudio Que se le iba A practicar Así que Ahí está Para las personas Espero Sigan viendo El resto Del video Que todavía Falta ¿Verdad? Así que Continuamos Por acá Ya llegamos Con Doña Lorena Y chamuisito Que venía dormitado Que venía durmiendo En el carro Por el aire acondicionado Le dio Sueño Sueño Y se relajó Ahí un rato Y aparte Cuidate Como si ha estado Malo La noche Pues que era que no Pues Ha estado un poquito Desvelado Y a pesar también Que hoy Hoy venimos A lo temprano Ajá Prácticamente Que madrugó ¿Verdad Raulín? Sí No se duerme Exactamente Entonces Si no Pues viene un poco Cansadito Y estresado Sí Es cierto Viene Ahí Lo más importante Pues que ya está acá En casa Y que bueno Hubieron unos resultados Que ahorita les vamos a dar Si les puedo hacer un poco Bueno Pues Te agradezco ayer Pues ya estábamos Acá en casa La ADN Ya comenzó a tomar Un medicamento ¿No? Bueno Ya no O sea El primer es el desparasitante Sí pues En ayunas En ayunas Entonces le dijeron hasta mañana Eh pues el doctor me dijo Que hoy ya podía empezar Le a dar el medicamento Sí pues el medicamento No pero el El desparasitante Ajá Eso es mañana en ayunas Sí pues Es uno diario En ayunas Son todos los que le dieron Ajá ¿Y qué enfermedad le dijeron Que tenía? Eh infección marinaria Infección marinaria Por eso las fiebres Y Sí Y el dolor de aquí Pero le dieron los desparasitantes Porque Por alguna precaución De las amebas ¿Verdad? Eh aquí yo creo que Le tengo que tener Los medicamentos Ajá ¿Te sentís malito? Chamosito 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 Le damos un saludo A doña Karen Errarte Hola es doña Karen ¿Verdad? En la mañana dormitaba Ahorita también ¿Te acordás de ella? Sí Un besito Tíralo Saludo Decirle Se chile Ajá Pues Ahí gracias Ahí verdad A doña Karen Errarte Por ese gran apoyo Acá hacia esta familia Pues Doña María Castillo De Torgosal También ha sido Una de las familias Que ha apoyado También a esta familia ¿Verdad? Y algunos suscriptores También Muchísimas gracias También Y esperando De Dios Que se recupere Muy pronto Chambuicito Y aquí a doña Lorena Pues nada más Suplicarle ¿Verdad? De que por ejemplo Nada de café Como hay niños Que también comen Golosinas picantes Pues eso tampoco ¿Verdad? Porque se que hace mal Lo que Y que estamos Dejante agua pura Porque eso también Es muy importante Y la gaseosa Pues hay que dejarla ¿Verdad? Porque ya tiene infección Y está muy pequeña Porque tiene infecciones ¿Verdad? Pero en el nombre de Dios Pues se va a recuperar Y ahí Recomendarle a doña Lorena Pues porque Ahí sí que Ella es la que está Cuidado de ella realmente ¿Verdad? Entonces ahí Le suplicamos a doña Lorena Que por favor Lo mire ¿Verdad? Yo sé que a veces Se nos va de las manos Porque a veces No como Como padre o madre Pues yo sé que A veces se la va de las manos De a los niños Porque el máximo Vea que son bastante ¿Verdad? Pero ahorita Pues recomendárselo Para que ella Pues le dé sus medicamentos Al horario Y también De que por favor Ya no esté tomando café Todo eso Ni café Ni Coca-Cola Ni jugos de lata Sí, porque todo eso Se lo prohibieron Nada de esto Nadita, nadita Solo algo que Le pueda refrescar El estómago ¿Verdad? Entonces Ahí aunque sea cansadito Que allá me decía Bono Zapie Me decía Bono Zapie Me decía ¿Por cuándo iba a llegar? Yo aquí Estaba llorando Desesperado Pero Ahí lo tranquilizaba Un poquito ¿Verdad? Pero lo bueno Y lo más importante Que ya Dios Permitió que llegara Con paz Y con bendición Todos Él quería venirse Así como El que encontramos Ajá Sí, sí Que sí Que ya ven Sí Los niños Se aburren rápido Pero nosotros Lo dejamos ahí Fuimos a hacer otros trabajos Como ustedes bien saben Tenemos muchos proyectos Gracias a Dios Y gracias a las personas Que nos siguen apoyando También en esos proyectos Y entonces Entonces ahí sí Como dice el dicho Nos matamos Dos pájaros Dos pájaros Dos pájaros de un piro Ajá ¿Por qué? Porque la llevamos La dejamos ahí Y fuimos a hacer unas compras Y ahí regresamos Ya se ve cuenta La regresamos La llevamos al comedor Y de ahí volvimos Otras ir a comprar Lo que estábamos haciendo O sea Nuestro trabajo Y entonces ahí pues Gracias a Dios Que ya estamos acá Bueno ahí pues Yo le bendigo a doña Karen Verdad Por ese apoyo Que ella siempre Le da a estos niños Verdad Entonces yo le agradezco Bendiciones ahí Doña Karen Y también Recordándole A los suscriptores Suplicándole De todo corazón Pues que La verdad que los niños Pues ya no cuentan Con granos básicos Lo que es alimento Ya no tienen maíz Ya con hoy Ya van cuatro días Que ellos ya no tienen maíz Yo ahí he estado Con ellos Pero la verdad Que me está saliendo Un poquito durito Por motivo que el maíz Está carísimo No sé si ustedes ya preguntaron Pero Todo está carísimo ahorita Todo 200 quetzales Aquí mismo Y ahora en el pueblo Ha de estar mucho más caro Entonces yo les suplico A dos, dos cincuenta Hasta que tal Hasta tres Yo les suplico ahí A las personas Tratanse Alguien tiene ahí pues Su corazoncito ahí Dispuesto Verdad Para poder ayudar a estos Niños Ya que la verdad A mí no me alcanza No me alcanza Incluso Hasta yo Hay veces estoy ahí Muy escasa Pero Ahí vamos viendo Cómo pasamos los días Verdad Entonces Yo les suplico A todos los suscriptores Yo les bendiga Ahí a doña María Castillo Si no estoy mal Si no estoy mal La familia Soto De San Francisco Y a los demás Suscriptores Ahí Dios les bendiga Yo les pido de corazón Como les vuelvo a repetir Yo no se los voy a poder pagar Pero Yo sé que con sus ayudas Estos niños Van a seguir Hacia adelante Van a poder crecer Verdad Entonces ya Llegando a una edad Mínima Ya estos 18 Ya Dios sabrá Que Que harán ellos Verdad Tomarán sus decisiones Pero lo que yo pido Es un apoyo Para ellos Porque si necesitan De De un alimento De echarse un bocadito Si quiera sus boquitas Verdad Porque Son bastantes Entonces Bendiciones ahí A todos los suscriptores Y a ustedes Muchísimas gracias Y disculpen también Verdad Porque La verdad Que Chamoisito Ya estaba mero Distranquilo ahí Verdad Disculpen a ustedes también Y Dios les bendiga A todos los suscriptores Espero que Con su ayuda Verdad Pues Estos niños Van a poder salir adelante Y Dios les bendiga A doña Karen Muchísimas gracias Y bendiciones Gracias Bueno Doña Karen Mandó Lo que fue 300 350 Perdón Y acá pues Se gastaron 300 En lo que es La receta Y se les dejó A 50 Para la comida Y entonces Pues ahí Se cuadraría Lo que son Los 350 Verdad Pues aquí hay 6 quetzales Que 22 Coco Va yo que le quede Entonces ahí cuadramos Como 350 Verdad Muchas gracias a ella Karen Ernesto Verdad Por apoyar a esta familia Y gracias también Por estar pendiente De los videos Y gracias también Por la confianza En mi persona Verdad Así es Bueno entonces Con eso Nos despedimos Y nos vemos En un video más Hasta la próxima